hola bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora estamos aquí en mi mesa les voy a enseñar un table scape que estoy haciendo si miraron mi otro video miraron que era un poquito más simple y ahora vamos a agregarle unas cositas más que cuestan un poquito ya más para que vean unas ideas diferentes pero de todas maneras voy a utilizar voy a intentar utilizar estas cosas así que no lo he practicado a ver cómo me sale y pues vamos a empezar aquí lo que decidí agregarle fue este florero es bueno es una porta velas y tiene sus ramitas aquí de calabacitas de su arreglo floral que se ve súper hermoso arriba de este platito son los colores tradicionales pero se ven muy hermosos si ustedes quisieran ponerle vamos a decir una vela de estas que venden en la brass o lo que sea yo esta vela ya la empecé a encender y a utilizarla por eso se ve así pero ustedes pueden poner una vela más chica porque esta se ve que está un poquito más grande pero como ustedes gusten es una idea de ponerle simplemente la vela y dejarla así si ustedes quisieran dejarla también sin la vela también se ve muy elegante así simplemente nada más sola a veces lo más elegante es cuando no se le ponen muchas cosas a la mesa o a los arreglos en mi ocasión yo soy muy sparkly me gusta ponerle muchas cosas así que si ustedes quisieran le podían poner estas cosas brillositas que ya han visto como organizarlo como ordené como decoré a la otra vez pueden poner simplemente el arreglo así y también se ve muy hermoso muy peep it is nice miren nada más cuánto brillo cuánta elegancia y aunque eso está un poquito más carito este me costó menos de cinco dólares en una segunda como la ven con ti el portabelas y pues está súper elegante le da un look muy elegante esta mesa y se ha puesto que les apuesto que si no les hubiera dicho ustedes pensarían que este arreglo estuviera más caro de lo que me costó menos de cinco dólares cuatro y algo el florero con la portabelas y pues se ve muy elegante y con esas cositas ya más brillositas le da un toque especial y ahora vamos a ver si le quitáramos esta y pusiéramos las florecitas aquí pues también le daría un look diferente también está bonito también me gusta es otra idea completamente diferente por las flores que quedan arriba pero también se ve muy de los colores de otoño pero si quieren usarla y quitarle simplemente las flores pueden dejarle esta velita la pueden dejar así encenderla y miren qué bonito el look le da con la vela ya encendida muy hermoso y elegante y esto simplemente lo pueden dejar aquí como si fuera parte de la mesa o pueden poner también este aquí o pueden cambiarle vamos a decir aquí así a ver si se queda no sé bueno hay como no hay más o menos quédate ahora sí tuve que regañarlos pero miren nada más qué elegancia y pues nadie va a saber que este florero este centro de mesa costó menos de cinco dólares por el puro de portabela y las florero las flores el arreglo y esto es pues ya un dólar cada uno así que son vamos a decir y luego el charger plate son cuatro y la vela cinco seis siete ocho nueve como nueve dólares así que los arreglos florales están muy caros últimamente así que por menos de diez dólares está chiquita esta vela no por menos de diez dólares se pueden encontrar hacer ustedes unos DIYs este es un DIY vamos a decir un hazlo tú mismo que se ve súper elegante y nadie va a saber que costó un precio bajo así que está súper hermoso espero que les haya gustado si les gustó por favor regálenme un like compartan suscríbanse por favor comenten abajo díganme cuál idea les gustó mejor con la velita sin la velita con las flores no sé pero a mí me encantó de todas maneras así que es una idea simple de decorar y muy razonable para su presupuesto así que muchos happy holidays muchos besos y bendiciones gracias por su apoyo los quiero mucho y nos vemos en el próximo video y no dejen que nadie les quite su brillo como siempre les digo con este brillito y no tienen que estar siempre con poniendo muchas cosas como yo a mí me gusta poner de más pero pues me gusta la idea y si ustedes son sparkly y brillosos como yo pues ustedes entienden que pues a veces me gustan las cosas no tan simples y un poquito más over the top como se dice más exageradito y con más cosas en la mesa así que a mí me gusta es mi tiempo de celebrar y es cuando podemos ser un poquito más extravagantes que en el tiempo de la estación de la estación normal así que no les dé miedo de decorar con más de hacerlo un poquito más extravagante los quiero mucho happy holidays y y Gracias por ver el video.